Mundo Ejecutivo presenta Startup México presenta Bienvenidos nuevamente a Mundo Startup, el programa que apoya el ecosistema y que fomenta el emprendimiento y la colaboración en México. Mi nombre es Marcos Dantus. Yo soy Marisol Rumayor, buenas noches. Buenas noches a todos. Y hoy tenemos un programa padrísimo. Hoy vamos a hablar sobre emprendedores franco-mexicanos que están emprendiendo en México y parte de lo que queremos enseñar es que México todavía es un país fértil para generar emprendimientos y todavía es un mercado interesante, no solo por el mercado interno que tenemos, sino también por el mercado y el acceso que tenemos a mercados en Latinoamérica y probablemente Estados Unidos también. Vamos a estar platicando con cinco emprendedores que están emprendiendo en México que además fueron seleccionados en un programa por la Cámara de Comercio e Industria Francesa y vamos a platicar con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Francesa en México. Así que nos vemos después del corte. No se despeguen. No se despeguen. Estamos de regreso en nuestro programa Franco Mexicano y la verdad muy emocionados. Yo tuve la oportunidad de participar, tú también. Estuvimos en un programa Franco Mexicano que buscaba crear este puente. En el Consejo México-Francia para el Emprendimiento y la Innovación. Así es. Y la verdad es que tengo mucho cariño por Francia y por el ecosistema de innovación que se trató de generar y me dio mucho gusto cuando escuché que la Cámara sigue impulsando y haciendo cosas bien interesantes en México y retomando lo que decíamos en nuestro último programa, la apuesta al emprendimiento y a la innovación por México sigue siendo vigente y más ahora, más que nunca. Entonces, pues es digno de que se conozcan estas historias. Bienvenido, Javier de Belefón, que es el presidente de la Cámara. Y bienvenido, Adrián. No sé pronunciar su apellido. Es Adrián Chatillon. Chatillon, ok. Bienvenidos. Vamos a dividir este primer segmento de la entrevista en dos partes. Primero, qué es este programa We Start, que es lo más importante que acaba de ocurrir. Pero también sabiendo un poco más qué está haciendo la Cámara y cómo nos acercamos a la Cámara. Bienvenido, Javier. Gracias. Gracias, Marisol. Gracias, Marcus. Mucho gusto. Me encantado. Gracias por la invitación. Pues mira, en la Cámara somos 500 empresas que son miembros de esta Cámara. En México hay 550 empresas francesas. Pero hay mucha gente que emprenden, que tienen negocio y que se quieren acercar. Entonces, tenemos una actividad muy activa. Pero siempre hemos estado trabajando para empresas, digamos, más formales, etc. Entonces, en esta pandemia quisimos apoyar un mundo que no se conoce bien, que son los emprendedores franco-mexicanos, algunos muy franceses, otros medio franco-mexicanos, que viven en México, que han decidido desarrollar su actividad en México, que han decidido vivir aquí su proyecto profesional. Y van a conocer cinco de los nueve ganadores del programa We Start. We Start es el nombre que le dimos a este programa, que recibimos 59 proyectos de empresas muy interesantes. La verdad es que los seleccionamos, fue difícil. Seleccionamos entre todo un panel de jueces y seleccionamos nueve. Nueve emprendedores que tienen, como van a ver con Adrián y sus colegas, proyectos variados, interesantes, de mucha creación de valor. Y en una etapa donde todos están, una etapa muy interesante, donde sí les va bien, están con buenos números, han pivotado este año como todos, y necesitan un poquito más de apoyo. Y ahí es donde nace el programa We Start, donde les queremos aportar, pues, primero conocimiento, mentores. Van a ser toda la red de mentores de Endeavor, la red de mentores de la comunidad franco-mexicana, que somos muchos ahí, les vamos a dar un acceso facilitado para entrar en Europa a través de Francia. Los que quieren entrar ahí les vamos a ayudar. Tenemos muchas facilidades para hacer esto. Y finalmente, pues, van a tener la posibilidad de entrar gratis a la Cámara Franco-Mexicana, que les va a permitir tener todo tipo de contactos comerciales con empresas grandes, francesas, etc. Entonces, muchas ventajas que les vamos a dar para ayudarles a saltar. Y esperamos que les podamos ayudar. Javier, dime una cosa. Ya mencionaste cuántos ganaron, pero ¿cuántos entraron al concurso? 59 entraron. Entonces, fue una sorpresa, porque lanzamos el proyecto, pues, sí sabíamos que había bastante de empleados franco-mexicanos, pero no tantos. Y 59 con muy buenos proyectos. Fue difícil seleccionar. Sí. Y ahora es la creme de la creme que van a ver. Además, una expresión bastante ad hoc. Ahora, además de esto, la Cámara les proporciona dinero, les, o sea, ¿qué más? Digo, ¿tienes la mentoría? Sí, nosotros vamos a tener mentoría, acceso, etc. Y hay algunas empresas que les van a dar ventajas. Por ejemplo, estamos trabajando para ofrecerles a los que quieren ir a Francia viajes pagados para que ir a hacer negocio ahí, conocer la gente, etc. O sea, dinero en cash no va a haber, pero gastos pagados para hacer negocio así. Guau. Padrísimo. Qué interesante. La verdad es que estamos muy interesados en el proyecto y, por supuesto, tanto Mundo Startup como Startup México eventualmente nos encantaría sumar a lo que están haciendo con mentorías, con talentos, etc. Pero, bueno, pues, cuéntanos los casos. Yo creo que lo más interesante del éxito del programa es que ellos platiquen estos proyectos y que la gente los conozca, ¿no? También para que caigan inversionistas. Bueno, pero ¿por qué le piensas a Javier? Aquí está Dios. Bueno, adelante, Adrián, cuéntanos. Que nos empieces platicando la sorpresa. Sí. Pues, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo soy Adrián Chatillon. Chatillon. O Castillon, aquí me dicen, en México. Yo llegué a México hace ya casi cuatro años, el tiempo vuela. Y para fundar el proyecto Actipus Neuroscience, la idea es que somos una empresa de salud y tecnología especializada en salud cerebral, o sea, salud del cerebro. Llegamos aquí para hacer investigación en México, hablando de los puentes y las buenas cosas que pueden hacer aquí en México. Grandes investigadores, muy grandes médicos, muy buenas universidades, muy buenos hospitales, clínicas para investigar. Y a un precio más efectivo para poder investigar aquí con menos recursos. Por eso llegamos. Tenemos dos líneas de investigación. Nos especializamos en una tecnología que se llama estimulación cerebral no invasiva para tratar patologías neurológicas y psiquiátricas. Actualmente estamos investigando cómo tratar el Alzheimer con el Instituto de Nutrición aquí en la Ciudad de México. El Parkinson también es una de las líneas de investigación. Y en el mercado ya tenemos un dispositivo que se vende en México y en Chile. También es lo que decías, es una plataforma de acceso a otros países latinoamericanos. Y se lo comenzamos a psiquiatras y neurólogos para tratar principalmente depresión, que es la patología neuro... ¿Tú eres neurocientífico? No, yo soy el CEO, tengo, yo soy el, digamos, el menos inteligente, comparto mi vida con... Bueno, una inteligencia diferente. Sí. Inteligencia es parte de la parte de negocios. Tenemos neurocientíficos, neurólogos y psiquiatras que trabajan con nosotros. Y estos dispositivos de los que estás hablando son pulsos electromagnéticos, ¿cómo funcionan? Exacto, es una simulación magnética transcranial, es su nombre exacto, lo que veo que conoces. Entonces, es una forma no invasiva de tratar patologías, principalmente en depresión hay que saber que cuatro pacientes sobre diez no responden al tratamiento farmacológico y siete sobre diez tienen efectos adversos. Entonces, buscan la segunda línea de tratamiento para poder tener una respuesta a la patología sin tener los efectos o tener resultados. No, es que es increíble, el cerebro apenas se está descubriendo, ¿no? O sea, realmente hay... Es el órgano que menos sabemos. Claro. Menos sabemos. Claro, padrísimo. ¿Y cuáles son los planes? Platícame, o sea, esto, me imagino que si ya tienes un dispositivo, ya tienes, por ejemplo, Cofepris, ya lo están comercializando, ya lo están usando los doctores. Así es, hemos tratado, gracias a nuestros médicos que tienen los dispositivos, más de nueve mil pacientes con depresión en los últimos casi cuatro años, que es el número que más me enorgullece cuando hablo con inversionistas. Y ahorita es crecer, esperamos que los resultados de las patologías que estamos investigando salgan positivos los estudios y seguir creciendo en la depresión en América Latina. Y tal vez Estados Unidos, inversiones de Estados Unidos nos preguntan si vendremos o iremos. Tal vez algún día, por el momento, por el momento no estamos felices aquí. Pues, Adrián, muchísimas felicidades. Qué bueno que lo estás haciendo en México. Nos enorgullece. Sí. También alojarlos, por supuesto. Gracias por recibirnos. No, 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 bueno. Además, encantados. Fuera del 5 de mayo. Solo se menciona, por favor. Pero no, no, encantados de tener acá. La verdad es que lo que queremos es volver a México un polo de innovación, ¿no? Entonces, en ese sentido, como decían en inglés, the more the merrier. Gracias. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos por participar del programa. Gracias. Y pues esperamos volvernos a ver en el camino. Con mucho gusto. Muchas gracias. A ustedes, gracias por venir. Gracias. En la edición de noviembre de la revista Mundo Ejecutivo, Arturo Ávila, empresario humanista, comparte sus ideales por hacer de Aguascalientes el mejor estado de México y los logros de IBN, compañía de seguridad. Además, presentamos un reportaje especial sobre el estado de la industria hotelera. Visibilizar los esfuerzos es esencial para la recuperación de un sector que aporta 28.3% del Producto Interno Bruto Turístico. En este número damos una mirada detallada sobre el buen fin y la omnicanalidad, bandera de la post-pandemia. Germán González, director de Mason Kaiser México, detalla cómo la industria restaurantera ha puesto manos a la obra para salir adelante y mantener los empleos. Juan Francisco Torres Landa, socio director del despacho jurídico internacional Hogan Globels, revela la oportunidad histórica que tiene México a futuro. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Mundo Startup con otros emprendedores o empresarios ya, ganadores del proyecto We Start de la Cámara Franco-Mexicana. Muy contentos de estar escuchando. Emprendedores, emprendedores, Marisol, todavía no son empresarios, ojalá se convierta en empresarios pronto, pero... Exacto, emprendedores. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar sus proyectos. Está con nosotros Kilian Mayer y está también Paul Morral. ¿Qué tal? Kilian, cuéntanos de tu proyecto que se llama Jericó. ¿En qué consiste? Anda muy acelerada, Marisol. Bienvenidos a ambos al programa. Ahora sí, Marisol. Muchas gracias. Me pusiste nerviosa con los apellidos en francés. Cuéntanos de tu proyecto. ¿Por qué ganaste? ¿Qué es? Yo soy Kilian, fundador del supermercado guiédico Goodetix. La idea del supermercado es de encontrar una solución durable a dos desafíos. Dos desafíos. El de la contaminación de los empaques de productos en el océano y en la tierra y también el calentamiento global. Entonces, ahora estamos desarrollando un supermercado bastante diferente de lo que existe ahora en México. La idea es de entregar productos locales que vienen cerca de la ciudad, a 20 kilómetros de nuestra bodega, y son productos agroecológicos. Y también es de entregar como productos que vienen de granja, pero en empaques retornables. Entonces, es decir, como la leche de antes, nosotros vamos a entregar el yogur, las bebidas y todo este tipo de producto en empaques retornables. Entonces, una vez que el cliente ha consumido estos productos, nosotros regresamos a la casa para recoger los envases vacíos, los limpiamos y los retulizamos. Es la idea del proyecto. ¿Cómo se te ocurrió? Platícame en los inicios. ¿Por qué este proyecto? Pues la idea es que yo, cuando llegué a la Ciudad de México en 2018, me encontré aquí al frente de tres opciones. Los supermercados tradicionales, como Walmart, como Superrama, que entregan productos importados y en empaques de plástico que es desechable. El segundo son los supermercados en línea que nos facilitan la vida porque nos entregan directamente a nuestra casa, pero tienen la misma oferta que los supermercados tradicionales. Y la tercera opción son las pequeñas tiendas de productos a granel, de productos eco-responsables, y que tienen una gama de productos bastante interesante, pero un poco cara. Y la idea aquí en el supermercado es de juntar todos los productos agroecológicos y de entregarlo de una vez en la casa del cliente. Me imagino que de alguna manera también tienes productos, o sea, vas a tratar de incorporar productos cercanos, para también bajar la huella de carbón. O sea, esto me imagino que debe ser algo integral. Así es, exacto. La idea es de bajar la huella de carbón y de trabajar sobre productos que están locales, y eso es la respuesta sobre el calentamiento global de la tierra, sí. Oye, perdón. No, 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 te decía, porque no pasamos con Paul rápido. Sí, sí. Paul, ¿por qué no nos platicas tu proyecto? Ahorita les hacemos preguntas ambos. Claro. Pues mira, nosotros nos dimos cuenta que el reclutamiento realmente en México y la TAM está roto. Las empresas siguen publicando manualmente en plataformas de empleo. Entonces, en Indie, en LinkedIn, en OCC, todo manualmente. Si quieren publicar, buscan un intern, lo van a hacer manualmente en plataformas de empleo de universidades. Y entonces, pues al final tienes candidatos en todas partes, ¿no? 50 mil lados, los procesos están muy largos, ya no sabes, sabes que tienes a alguien bueno, pero no te acuerdas ni su nombre ni dónde está. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que decidimos hacer es desarrollar bolsas de trabajo para todas las comunidades, todas las universidades que luego vinculamos con nuestra plataforma central para que nuestras empresas clientes en dos clics puedan publicar hoy en día en más de 80 portales que nosotros tenemos integrados. Y entonces, si buscan desarrolladores, se van a publicar en bootcamps de programación, empresas de e-learning. Si buscan talento médicos, por ejemplo, pues se van a publicar en todas las comunidades del sector salud que tenemos. Y es así como podemos ser una solución integral para toda la parte de reclutamiento. ¿Por qué la pieza? La pieza, porque al final todas personas, todos somos diferentes, todos no encajamos. O sea, hablas como piezas de rompecabezas. Sí, rompes de rompecabezas justamente y pensamos que cada persona es distinta, pero toda puede encajar en un lugar, ¿no? Entonces, esa parte de fit cultural, esa parte de fit cultural es súper, súper importante. Y justamente es eso. Fíjate que el programa pasado, bueno, no el programa pasado, es un par de programas. Estuvimos a una app que acaban de sacar que geolocaliza los empleos. Para que trabajes más cerca. Quizás luego te lo debemos de presentar, porque también imagínate meterle esa función para que también trabajes, no solo tengas todas las ventajas que tú tienes, pero también que juegues trabajo cerca de casa, ¿no? Claro. Sí, totalmente los podemos integrar, obviamente. Oye, veo que estás ya trabajando con 100 empresas o estás colaborando. ¿Cuál es el modelo de negocios de la pieza? Digo, lo que se pueda contar. No, no, claro. Cualquier startup realmente que tiene nada más una vacante activa al mismo tiempo puede usar la plataforma de manera gratuita. Y entonces, a partir del momento que quieres vacantes ilimitados, usuarios ilimitados, tu página careers y toda la parte de integraciones, entonces a partir de ahí las empresas pagan 3,500 pesos masiva al mes para tener todos esos accesos. Trabajamos con Mercado Libre, AXA, FEMSA, muchas startups también, muchas fintechs. Entonces, tú para las personas es gratuito, a las empresas les cobras una mensualidad. Exactamente. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Tú tienes cinco años en México? Sí. Y tú dos. Sí, así es. Que, por cierto, su español es... Muy bien. Yo, tú, ya hago, sí, trampa. Sí, ya sabía. Tú eres un poquito de trampa porque eres catalán. Exactamente. Pero en dos años agarraste español, es impresionante. Sí, pues aprendí un poco en Francia al principio, la escuela, pero viví un año en América del Sur y vení muchas veces, varias veces en México antes de llegar aquí. Buenísimo. Nada más quiero hacerles una pregunta muy rápida. ¿Por qué México? ¿Por qué llegaron a México? ¿Qué es lo que pasó? O sea, ¿fue una cosa familiar o fue una decisión de ustedes? En lo personal, yo me vine a estudiar y ya de ahí me enamoré del país. Muchas oportunidades también en cuanto a negocios y emprender. Y la gente muy cálida. Y al final, si quieren viajar también, pues México tiene todo. Playa, tiene ciudades, pueblitos, tiene todo. Y entonces, por eso me quedé. Yo llegué, pues es que en 2014 viajé en muchos países, varios países del mundo, en Asia y en América Latina. Vení a México varias veces y cuando llegué aquí, pues sí, en México, en la Ciudad de México, yo sabía que quería empezar este proyecto aquí. Porque me parece una ciudad bastante interesante. Y pues, sí, pues es un país donde puedes hacer varias cosas y las personas son muy amables y todo eso. Pues qué bueno, nos encanta alojarlos. Qué padre tener emprendedores de otras partes del mundo. Muchísimas gracias por participar en el programa. Y felicidades por sus proyectos de emprendedores. Y antes de irnos a corte, déjenme recomendarles el libro de la semana. Este libro es de Yossi Sheffi, que es un profesor de MIT. Y el libro se llama The A.B. Normal. Y es un libro muy interesante porque lo que está haciendo es un análisis de cómo afectó esta pandemia a las empresas. Entonces, si quieren entender un poco de la afectación específicamente a sus industrias, de conocer un poco más también de qué remedios se utilizaron en algunas de estas empresas, se llama The A.B. Normal, la normal A.B. Y es de Yossi Sheffi, de MIT. Y nos vamos al corte y regresamos. Gracias. Por sexto año consecutivo, las mil empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México. Este año, los temas centrales serán las relaciones comerciales de México con Corea del Sur, Gran Bretaña, Canadá e Italia. Además, nuestros panelistas abordarán temas como la transformación digital, fintech, empresas ante la crisis, salud, turismo, inmobiliaria, e-commerce y delivery. Sé parte del evento donde nuestro país y los negocios convergen, creando un contexto de expresión, generando así nuevas relaciones, proyectos y negocios. El evento se llevará a cabo el 2 de diciembre del 2020 de manera virtual. Adquiere tus accesos en la página cumbremil.com y sé parte de las mil empresas más importantes de México. La nueva realidad de los negocios. Bueno, bienvenidos de regreso y vamos a hablar con los últimos dos emprendedores, ganadores también de este programa de We Start, de la Cámara de Comercio e Industria Francesa. Y tenemos primero, bueno, tenemos a Pierre y a Mauri. Bienvenidos ambos. Bienvenidos. ¿Ahora muchos hombres? Ahora muchos hombres. Pero también hay socias mujeres en sus proyectos, ¿no? Bueno, nosotros somos solo hombres los socios. Ok. Pero sí. Tenemos primero a Pierre de la Roca. Pierre, ¿por qué no nos platicas un poquito de tu emprendimiento? Perfecto. Entonces, yo soy Pierre, CEO y cofundador de VEC. En VEC lo que hacemos es que aseguramos un ingreso fijo a los trabajadores independientes. Entonces, por ejemplo, los conductores en Uber, los repartidores en Rappi. Lo hacemos a través de una promesa de ingreso. Es decir, que la promesa de ingreso básicamente es el promedio de las ganancias de un conductor, de un repartidor. Cada semana checamos sus ingresos. Si están abajo de su promesa de ingreso, ofrecemos una recarga para compensar, para que pueda llegar a su promesa de ingreso. Y solo cobramos en la semana donde gana más que su promesa de ingreso. Y la segunda cosa que hacemos es que no cobramos interés. Nosotros solo cobramos una suscripción mensual de 149 pesos y es todo. Me parece increíble, ¿no? A ver, déjame entender el modelito. ¿Tú cómo llegas, y creo que es la clave de tu negocio, cómo llegas a esta promesa de ingresos? Entonces, tenemos una conexión directa con 12 aplicaciones aquí en México. O sea, es con aplicaciones como Uber, Uber Eats. Eso ya existe, ya pasó. Ya pasó, la tenemos. Y con esa conexión sabemos en cada momento cuál es el ingreso de un conductor, de un trabajador. Y entonces, es con esta información que podemos calcular esta promesa. Sacas un promedio. Sacamos un promedio y así calculamos la promesa de ingreso. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador es flojo y entonces nunca va a llegar a su promesa de ingreso? Perfecto. Entonces, hay la promesa de ingreso, pero también existe un límite de crédito. Es decir, empezamos con un límite de crédito que va creciendo mientras él vaya pagando su suscripción y reembolsa sus recargas. Entonces, sí. Pero tu negocio no puede ser nada más los 149 pesos. ¿Tu negocio es que eventualmente, o quizás estoy equivocado? Bueno, puede ser, porque son un montón, ¿no? Estamos hablando de cientos de millones. Estamos hablando de un mercado solo en Latinoamérica de 50 millones de trabajadores independientes. No, tu sí puede ser 249 pesos. Entonces, nada más con... ¿Cuántos usuarios hay ya en México? De trabajadores así hay 12 millones. Ah, pero que están en tu enbec. No, ya hoy tenemos 600 usuarios. Ok, ahí va, ahí va, creciendo. Ahí vamos. Oye, qué interesante modelo. ¿Cómo se te ocurrió? Entonces, empezamos con un préstamo muy sencillo, como simple. Te doy dinero, me regresas con intereses. Pero nos dimos cuenta que no estuvimos arreglando el problema de RAISE con este producto. Y la segunda cosa es que nuestros usuarios sobreestiman sus ingresos. Entonces, ahí descubrimos este modelo en Inglaterra, en Estados Unidos, están haciendo justamente para suavizar los ingresos de los trabajadores. Y de ahí tuvimos la idea de hacer lo mismo y de aplicar eso para los trabajadores de las aplicaciones. Guau, me dejaste en shock, ¿eh? Qué padre modelo de negocio. Oye, ¿y para qué usan el dinero normalmente? ¿Para compensar el ingreso? Realmente, ellos tienen costos fijos e ingresos variables. Eso, las recargas, es justamente para cubrir como sus necesidades cuando sus ingresos sean minores. Realmente estamos ofreciendo dinero cuando lo necesitan más, es decir, cuando ganan menos dinero. Y cobramos cuando sí pueden pagar, es decir, cuando ganas más dinero. Claro. Ahorita regresamos con ambos, pero Amaury, ¿por qué no nos platicas un poquito de tu negocio? Capitán. Capitán, un gusto. Entonces, soy el fundador de una, como con mi socio Arnaud, hace exactamente un año lanzamos una plataforma y la idea es súper sencilla. Cualquier persona, individual, pueden ser como ustedes, o empresa, marca, agencia, pueda por medio de la plataforma solicitar profesionales eventuales para cubrir turnos, eventos, con un enfoque específico con todas las profesiones de alimentos y bebidas, gastronomía y servicio. Desde el COVID hemos aprendido muchas cosas y ahora hacemos también como contratación fija. Pero la esencia de Capitán y cuando iniciamos todo, la idea era que puedas solicitar profesionales eventuales, desde una hora hasta unos días y también para cubrir emergencias. Un restaurante hoy mismo podría solicitar un profesional eventual en dos horas para cubrir un turno o un imprevisto. O sea, desde meseros, mixólogos, cocineros. De todo. Ok. ¿Y por qué Capitán? ¿Por qué Capitán? ¿Cómo hará un corporeje? ¿Por qué el nombre de Capitán? ¿Capitán de meseros? Exactamente. Es tu Capitán digital al final del día. Él se va a encargar de encontrar la buena persona, el buen match para cubrir este turno o evento. Y hace, bueno, fundaste en 2019. ¿Cómo, cómo, digo, fundaste en un año más o menos bueno y de repente viene la pandemia? ¿Y cómo van? Pues estuvimos creciendo súper fuerte como hasta, hasta marzo. Pero lo que hicimos es que justamente estuvimos platicando con muchos restaurantes, marcas y todos me estaban diciendo antes del COVID, buscamos un capitán, buscamos un mesero a largo plazo como gente para su planta. Entonces, hemos aprovechado al final de esta temporada de calma para diseñar una nueva experiencia en la cual los establecimientos también, al salir de la contingencia, porque obviamente el mercado laboral iba a ser como muy afectado, que también puedan empezar a encontrar a sus futuros colaboradores. O sea, ¿de alguna manera transicionaste de la industria de los eventos a la industria restaurantera, hotelera, etcétera? Hacemos los dos. Actualmente, por medio de la misma plataforma, pueden, por un lado, solicitar profesionales eventuales para cubrir todos los eventos y también encontrar a sus colaboradores. Déjenme hacerles una pregunta, ¿cómo ven a México para emprender? Pues, entonces, yo llegué a México trabajando, yo vine aquí para trabajar con Uber, aquí en México. Y entonces, después, yo empecé a emprender justamente porque tenía más y más ejemplos de gente que empezaron a emprender en México. Y, de hecho, parece que somos muchos franceses que estamos haciéndolo aquí. Sí, me impresionaron, ¿eh? En el 59 entraron en el concurso. Así es, sí. Me da mucho gusto, se me sale la sonrisa, algo hicimos... Pero no se conocían entre ustedes. No, antes de este programa, no. No. Entonces, es mucho gusto conocernos. Entonces, yo de mi lado es eso, es que antes quizás estaba mucho más difícil, pero recientemente el ecosistema se desarrolla mucho, llega más dinero. Y lo digo porque es muy importante, llega más ejemplos de gente que lo están haciendo, que contan que sí se puede, que sí hay apoyo. Lo ves como un buen ecosistema emprendedor. Sí, y cada vez más. Con muchas necesidades, mucho problema. Sí, el ecosistema es muy bueno. Marisol, ¿por qué no? Creo que se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. ¿Por qué no dices...? Tenemos un super premio esta semana, que no se lo pueden perder, se los vamos a poner difícil. También pueden participar ustedes. Una beca para el programa de preincubación de Startup México, que está encabezado, como ustedes saben, por mi partner, Marcos Dantus. Y, pues, es importante que aprovechen esta oportunidad porque es su camino para materializar su proyecto. De esa idea que tienen, materializarlo así como ellos lo han hecho, pues, bueno, con esta preincubación que se van a ganar, van a lograr... Convertir sus ideas en empresas. Exacto. Es decir, que lo que están soñando lo puedan materializar. Y el primer paso, pues, es poner las ideas en orden y hacer las cosas, ¿no? Así es. Con esto cerramos el programa de hoy de Mundo Startup. Muchas gracias a los patrocinadores, Mundo Ejecutivo, Startup México, Disruptive Labs. Y, bueno, hoy a la Cámara de Comercio de la Industria Francesa, que nos trajo a todos estos emprendedores. Y nos vemos en el siguiente programa. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó